En este preciso instante nos trasladamos hasta el Palacio Nacional de la Cultura, Salón Banderas, en donde el presidente de la República, Jimmy Morales, está brindando su discurso respecto de la Orden Nacional, Francisco Marroquín. Adelante. Un hombre hablaba con unos jóvenes en una reunión que tenían y este hombre les decía que cuando él era joven, el maestro le encargó hacer, como a todos los compañeros de clase, le encargó hacer un proyecto de vida. Él se tomó muy en serio, les contaba a los jóvenes, ese proyecto de vida que iba a planificar en su último año de escuela. Se sentó y escribió sobre todo lo que quería hacer en su vida y le entregó al maestro su proyecto de vida. Cuando pasó el tiempo y el maestro le devolvió, contaba el señor, el trabajo le había puesto cero. El muchacho que le había dedicado mucho tiempo a ese trabajo le preguntó por qué le había puesto cero y el maestro le dijo, porque no es realista tu plan. Tú eres de una familia de muy pocos recursos y pusiste aquí en tu hoja de vida que cuando seas grande quieres tener una gran finca, quieres tener muchos caballos, quieres tener mucho ganado, muchas propiedades y por mucho que tú quieras soñar, debes ser realista. El joven se fue a su casa pensativo sobre lo que le decía el maestro, habló con su papá y le dijo, papá, fíjate que esto pasa y esto es lo que yo sueño, pero el maestro dice que tengo que ser realista. El padre le dijo, es tu vida y es tu plan y también es tu curso, decide tu qué hacer. El muchacho regresó con el maestro y le dio el mismo trabajo de vuelta. El maestro le dijo, te pondré cero nuevamente si no cambias tu trabajo. El joven le contestó, pues usted quédese con su cero y yo me quedo con mi sueño. Y seguía la narración de este hombre que hablaba con los jóvenes y le decía que había pasado el tiempo y que podían ver hasta donde sus ojos les alcanzara y él había podido comprar aquella finca. Que vieran a su mano derecha y ahí verían todos los establos donde estaban los más de 500 caballos que eran de su propiedad y que al otro lado podían ver todas las reces que eran de su propiedad. El hombre les contaba su historia de éxito, como empezando de cero había logrado llegar a tener éxito. El maestro que había llevado a los jóvenes le agradeció al salir de aquella finca al hombre de éxito que le compartía siempre, año con año, su experiencia a los jóvenes que invitaron. Cuando los jóvenes se habían retirado, el maestro se despide y le dice, gracias por siempre compartirle esta historia a mis estudiantes. Y cada vez que tú la cuentas, me recuerdo cuando te puse cero en ese trabajo. El maestro puede dejar huellas importantes, pero puede robar sueños también. Es por eso que es bueno que platiquemos de quién enseña y quién aprende. Todos aprendemos y todos enseñamos. Los padres enseñamos a caminar, las madres y todos enseñamos a hablar y todos enseñamos. Pero ¿quién lo hace por vocación? Lo hacen aquellas personas que realmente tienen esa simplicidad de la que nos hablaba en el discurso el maestro y esa paciencia para poder tratar todo el conocimiento adquirido. Hace algunos días contaba que había estado viendo algunos comentarios sobre la odisea y la neida y entre ellos había un comentario que decía Ulises que los dioses envidian a los mortales porque son mortales, porque tienen un fin. Y compartiendo con uno de mis hijos eso, me decía, hijo, papá, no comprendo qué significa eso. Y le dije que al ser mortales siempre hay un final y eso hace que nosotros nos empeñemos en alcanzar algo en una fracción de tiempo. Y le ponía el ejemplo de un partido de fútbol. Si el partido nunca acaba, ¿quién gana? Ah, ya te entendí, papito. Y eso nos habla de que como el hombre es mortal, siempre se esfuerza por alcanzar altos ideales. Pero aun cuando el hombre sea mortal, su herencia puede ser ancestral, quizá inmortal. La orden de Francisco Marroquín, precisamente nos puede hablar de esas dos cosas. Un hombre que en su tiempo mortal hizo la obra suficiente para que muchos años después se recordara y pasara la inmortalidad. Y efectivamente creo que eso es parte de la esencia de esta orden que ustedes reciben hoy, queridos maestros. Ustedes han sido evaluados con todas las formas y requisitos que implica esta alta condecoración. Ustedes son de los maestros que no han robado sueños. Ustedes son de los maestros que han inspirado en una carrera y que se esforzaron tanto para que al final de una carrera de maestro puedan ustedes recibir un reconocimiento grande. En nombre del pueblo de Guatemala, quiero agradecerles a ustedes por esa labor, quiero agradecerles a ustedes por ese ejemplo y quiero agradecerles por todas las buenas señas y todas las buenas formas que pudieron enseñarle a sus alumnos durante toda esa carrera. ¿Qué estamos tratando de hacer nosotros desde la presidencia y desde el Ministerio de Educación? También en el discurso hablaba de la profesionalización del maestro y precisamente nuestro ministro actual es uno de los creadores, fundadores e impulsores de esa profesionalización del magisterio y vemos, gracias a Dios, que en estos últimos años, año con año, muchos maestros están mostrando ese deseo de superación y ese compromiso con la educación de Guatemala, profesionalizándose a nivel universitario, no solamente para mejorar ellos, sino para mejorar su conocimiento y todas sus técnicas pedagógicas para poder trasladar de forma sencilla y muy eficiente y eficaz el conocimiento a los alumnos. Quiero felicitar el trabajo que están haciendo a ustedes que les toca allá en las clases y todos los que tienen la experiencia de la educación en Guatemala. Quiero finalizar mencionando dos cosas que he dicho con mucha frecuencia. En estos tiempos en los que las emergencias se ven con mucha frecuencia, he hablado del soldado, he hablado del bombero y del policía, que los admiro porque son personas que están dispuestas a sacrificar su vida por salvar la vida de otras personas. También he felicitado a los alubristas, porque son personas que están dispuestas a tocar la sangre, el pus, la materia, orina, heces de otras personas que ni siquiera conocen, cuando a nosotros a veces hasta cambiarle un pañal a nuestros hijos nos da repugnancia. Y he reconocido el trabajo de ellos también. Y cuando me refiero a los maestros, igual que los alubristas, que tal vez su función no es estar dispuestos a morir, sino que es estar dispuestos a vivir, a llevar día a día ese trabajo hasta el rincón más lejano. Y a veces eso no se le pone mucha atención, pero es igual de importante. Es estar dispuestos a dar la vida, minuto a minuto, hora tras hora, con paciencia, para poderle hablar a los jóvenes, a los niños, que a veces hay rebeldía, que a veces hay muchas cosas que hacen más difícil ese proceso de enseñanza. Por eso a todos los maestros, mi más fuerte compromiso para poder siempre mejorar las condiciones en las que ustedes están dando clases. Dos cosas más de resultados que se han podido hacer. Más de 4 mil 500 maestros que estaban en el renglón 022 han recibido la promesa de poderles garantizar su estabilidad laboral a través de un traslado al renglón 011. Hasta este momento, de esos 4 mil 500, hemos logrado hacer el traslado de 1 mil 800 maestros aproximadamente. También tenemos cerca de 29 mil maestros en renglón 021, que debemos trasladarlo al 011. Y todo esto se va a hacer con la misma transparencia que hemos hecho la calificación de las personas a quienes se les han entregado estas formas, a través de una convocatoria a oposición, para que las personas, maestros y maestras, puedan optar a este tipo de beneficios. Cuesta y lleva tiempo. Lo bueno, cuesta y lleva tiempo. Estamos tratando desde el Ministerio de Educación poder cumplir con estas cosas. ¿Por qué? Porque ustedes han cumplido y están cumpliendo con esa noble labor de ser maestros. En nombre del pueblo de Guatemala, repito, muchas gracias por ese sacrificio, por esa entrega y a los familiares, amigos de los hoy condecorados, también mis más sinceras felicitaciones. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Pues estas fueron las palabras del presidente Jimmy Morales a las personas, a los maestros que recibieron esta mañana la Orden Nacional Francisco Marroquín. Hasta ahí la información. Por supuesto, estaremos dando a conocer los detalles en otro reporte. Pero continuamos con más noticias.